Clima de México. Conagua prevé más lluvia a causa del monzón y la onda tropical 20. Esta noche y mañana, miércoles 4 de septiembre, el clima en México se verá intensamente afectado por varios sistemas meteorológicos en interacción. Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua, se espera que el Frente Frío Nº 1 y la onda tropical Nº 20 sean los principales protagonistas con efectos que abarcarán desde lluvias intensas hasta temperaturas extremas en diversas regiones del país. El Frente Frío Nº 1 se extiende actualmente sobre la frontera norte del país, generando condiciones adversas en combinación con el monzón mexicano y una divergencia en altura. Este fenómeno meteorológico está provocando lluvias fuertes a muy fuertes, algunas de ellas puntuales e intensas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y posibles granizadas. Las regiones más afectadas son el noroeste, norte y noreste de México, incluyendo a Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén lluvias de hasta 150 milímetros. Simultáneamente, la onda tropical Nº 20 se desplaza frente a las costas del Pacífico Sur, intersectándose con un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y otra divergencia en altura. Esto da lugar a precipitaciones de igual magnitud en el sur, centro y occidente del territorio nacional, afectando especialmente a Nayarit. Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se espera que las lluvias intensas en estas zonas puedan ir acompañadas de actividad eléctrica y granizo, incrementando el riesgo de deslaves e inundaciones en áreas vulnerables. En el sureste de México, otro canal de baja presión, reforzado por la humedad procedente del Golfo de México y del Mar Caribe, está generando lluvias intensas en regiones como Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Estas precipitaciones, junto con el monzón mexicano, también afectarán a la península de Yucatán, donde se anticipan lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas. El calor extremo será otro factor determinante del clima en los próximos días. Se prevén temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora, mientras que otras regiones como Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados. Estas condiciones extremas representan un riesgo adicional para la salud y la seguridad de los habitantes, especialmente en áreas urbanas donde la isla de calor urbano puede agravar el efecto de altas temperaturas. En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima y Quintana Roo, el termómetro llegará a subir hasta los 30 grados centígrados a 35 grados centígrados. Además, la madrugada del jueves podría traer temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz, marcando un contraste drástico con las altas temperaturas diurnas. En resumen del pronóstico de lluvias y vientos para este miércoles 4 de septiembre es lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos en Baja California Sur, lluvias aisladas en Baja California, viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Campeche. Ante este panorama climático, la Conagua exhortó a la población a mantenerse informado y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales.